Cuando los niños inician temporada escolar, hay un listado de implementos importantes que no se pueden olvidar. Uno de ellos debería ser el cuidado de la salud visual. Por eso en la consulta del día, la oftalmopediatra Beatriz Donado nos contará más sobre las patologías visuales que pueden desarrollar los niños durante la temporada escolar. Hola Doc, gracias por atendernos el día de hoy. Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente acá al consultorio. En esta consulta queremos preguntarle sobre las patologías visuales que pueden desarrollar los niños, sobre todo en temporada escolar. Pues es supremamente importante esto del regreso escolar en nuestros niños, porque la visión de ellos debe estar al 100%, estar sobresaliente para su regreso al colegio. Recordemos que el 30% de los fracasos escolares es por una alteración visual no diagnosticada a tiempo. Entre las patologías más frecuentes que encontramos en este momento son la ambliopía, que es el ojo perezoso, conocido más comúnmente o ojo vago, por el poco desarrollo visual en uno o ambos ojos. Entonces, aparte de la ambliopía, están, que se puede presentar en el 4% de nuestra población pediátrica, están los defectos refractivos que uno de cada cinco niños puede presentar, que son la ambliopía, que como ya hemos hablado anteriormente, que no ven bien de lejos, el hipermétrope no ven bien de cerca. Otra patología frecuente en estos momentos son las conjuntivitis alérgicas por los cambios bruscos de temperatura, sobre todo cuando ellos están corriendo, brincando y entran a los sitios muy fríos, eso ocasiona resfriados. ¿Cómo se pueden diagnosticar estas enfermedades? Es a través de la información, entonces que sepan estar pendiente de cómo leen, cómo ven la televisión, cómo escriben, si se saltan las líneas, si tienen cansancio al leer, entonces la manera es llevar una cita oftalmológica para hacer un tratamiento oportuno. Por último, denos una recomendación para que los padres puedan cuidar la vista de sus hijos. Una recomendación que le doy a los padres es que estén supremamente más, sean más observadores. Estos espacios son importantes para crear conciencia de la importancia de la valoración oftalmológica desde temprana edad, desde el nacimiento hasta la etapa más importante, que es hasta los ocho o nueve años, donde está el periodo crítico más del desarrollo visual. En el colegio, si tienen retrasos, son los últimos que transcriben, si se cansan fácilmente, si tienen rechazo para estudiar, si presentan dolores de cabeza frecuentes, si se rascan mucho los ojos, si se les irritan, si presentan mareos, si cuando están haciendo alguna actividad que les guste de juego, se fatigan fácilmente y son actividades que a ellos de pronto les gustan, pero tú ves un rechazo, hay que descartar esas patologías oportunamente para hacer un tratamiento adecuado. Ahora que conoces más sobre estas patologías oculares, cuida los ojos de tus hijos, tráelos con regularidad a consulta oftalmológica. Nos vemos en una próxima consulta.